Eso sería ciencia ficción ahora, no pretendo que sea tanto. ¿Por qué? Porque la terapia intensiva no es solamente la parte de edilicia, no es comprar los respiradores, el sostén de una terapia intensiva lleva muchos recursos humanos, muchos, gran cantidad de profesionales de enfermería, médicos, limpieza, kinesiología, respiratoria, es muy complejo. No, no aspiro tanto, yo me conformaría con tener un servicio de clínica más amplio, unas pequeñas refacciones que el hospital puede ayudarle a aumentar y mejorar la calidad prestacional. ¿Lejos por la situación económica que se está viviendo o lejos porque el proyecto es muy ambicioso? No, me parece que hoy día hablar de tener una terapia intensiva en Trebelín desde el punto de vista sanitario no es adecuado. Yo pensaría en, que está presentado el proyecto, en refacciones varias con una meta final dentro de 20 años que sea tener, aparte de tener más camas disponibles en clínica médica, más consultorios, tener la posibilidad de hacer cirugías programables en el hospital, por ejemplo cesáreas. Si yo tengo la posibilidad de hacer una cirugía de una cesárea, eventualmente puedo habilitar la maternidad para que Trebelín vuelva a recuperar los nacimientos. Hemos tenido a uno la semana pasada, pero accidental, no autorizado, digamos, por protocolo. De modo tal que sí, sí sería la expectativa. Poder tener un quirófano y con ello habilitar la maternidad y algunas prácticas menores, y esto nos permitiría que vuelvan a existir Trebelinenses puros, digamos, nacidos en esta localidad. Ese es un gran objetivo que me gustaría lograr a pronto tiempo. De esta situación particular, doctor, que nos cuenta, ¿no? De este nacimiento que se dio, ¿todo bien? ¿Tuvieron que, bueno, trabajar el personal? ¿Cómo se dio la situación? Bueno, es una paciente que ingresó, era el quinto niño que tenía y ingresó con lo que se llama en periodo expulsivo, es decir, no hay tiempo de derivar, se hubiera parido en la ambulancia. Entonces, para evitar eso, el médico de Huerta tomó la decisión de realizar el parto acá. Y, bueno, se realizó bien, digamos, la mayoría de los partos, la enorme mayoría de los partos se realizan de forma natural, por eso la humanidad está acá. Entonces, pero fue muy disfrutado por todos, por los pediatras, por la enfermería, hemos festejado porque es una satisfacción volver a tener un nacimiento entre Beli.